Música 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 Voy a ir pero dos y medio, dos y cuarenta En su sala van a repartirlo otra vez 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de la nación superior tecnológico, Julio Pintanota de la provincia de Pánchez Guatairo Puyo desde la provincia de Pánchez Guatairo Puyo Guatairo Puyo Se prepara Guatairo Puyo Espíritu Promisas altas, Satiolacana Este es el segundo, señoras y señores de nuestros jóvenes estudiantes de nivel superior de los distintos institutos tecnológicos, pedagógicos públicos y privados en el ámbito regional en homenaje a nuestro imperial ciudad del pospoderario Gracias muchachos, gracias Pintanota Gracias Cánchez y Cuari Con su distrito de Escanacupe, Pinto Larga Tompapata, Tinta, San Pedro Sao Paulo Mandarí Ventis Quedamos Quedamos hacer Gracias muchachos